Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a presentar una Citroën C3 Aircross Modelo año 2016 La versión Phil es muy completa Viene con faros auxiliares delanteros Las luces LED diurnas Con llantas de aleación rodado 16 y con las cubiertas de doble uso Les enseño su parabrisas Que está perfecto No está astillado, no tiene ninguna rasadura Por supuesto toda la pintura original de fábrica No tiene un bollito la camioneta Ya está con sus libros tonalizados Las barras portaequipaje originales en el techo Sensores de estacionamiento trasero También trae rompeñeblas trasero Alarma volumétrica Sistema de frenos ABS Doble airbag conductor acompañante 2016 Primera mano Con toda la documentación al día Grabado de autopartes Lista para transferir Ya estamos viendo su interior Los comandos de la levanta cristales eléctricos El conductor tiene One Touch Los espejos eléctricos La dirección es eléctrica asistida Es muy suave la dirección La nueva pantalla táctil Con todas las funciones del equipo de música El Bluetooth Y conectividad multimedia Les enseñé el kilometraje Tiene 19.574 kilómetros La butaca del conductor Es regulable en altura Sus tapizados son de tela combinados Están perfectos No tienen una sola marquita Ni una sola manchita Los podemos ver bien de cerca Lo mismo Sus plazas traseras También con los comandos De levanta cristales eléctricos Y sus tapizados Sin uso Realmente se nota que acá No se ha sentado nadie La apertura al baúl A distancia en la llave Gran baúl Con los asientos rebatibles Un tercio, dos tercios Y con el auxilio Por supuesto adentro Y sin rodar Tenemos también el kit de seguridad Con el matafuego Y las balizas originales de fábrica Por último Vemos el interior del motor Por supuesto Está 100% original Igual que toda la camioneta El motor es 1.6 16 válvulas De 115 caballos Deseo que les haya gustado el video Que hayan podido apreciar El estado de la camioneta Y que la quieran venir a ver Por el salón Lo recordamos Nuestra página web Es www.beneventuautomotores.com Los esperamos Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!